qué es la que hay mi gente aquí CMC 23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo este es el tercer juego de las finales no han sido bonitas por ahora qué les puedo decir esto huelía abarrida o buen pase miami tiene que salir con sentido de urgencia by the way venga de vallo y lor andre y no jugaron de steel a correr los lakers uff y vale jimmy tiene que ser agresivo en este boso lo estoy diciendo la otra vez metió 20 y pico 22 23 con sus tres asistencia por ahí eso está chévere las tres así las tres asistencia siempre van a estar bien pero a veces lo que se necesita es que tu caballo meta 30 y pico y ya está buen pase buen tiro tyler hero y buena chapa de lebrón buena chapa de rey puñeta toma a no latino no la tiro y yo pensé que le dio buen pase buen tiro de cráudel boom buen ali alimentando a howard bien en el primer cuadro jimmy ojo buen pase a leona dura 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 buena moviendo bien la bola mañana y muy bien a correr bueno de jimmy y buena defensa buen spin y vale ya lo maya me empezó dando pelas otros dos no es que estaba haciendo muchos tornovel solomón hill a giro ese no fue fau diablo le cayeron tres encima gg buen tiro olini feipas boler sigue tirando sigue tirando sigue tirando ahí ahí lowkey podía ser fau y vale también buen tiro gente si ven mucho marcus morris ahí está marcus morris pasa lebron podía tirarlo o buen dot que clase de dot oh my gosh que clase que clase de pase si ven amor y jugando mucho es que anthony davy estuvo un problema de fau en todo el juego en todo el juego y la verdad es que tuvo un pésimo pésimo juego lowkey quizás hasta votó el mvp de finales él lo tenía ganado en los primeros dos juegos lebron estado cerca pero lebron en este juego metió 25 10 rebotes otra vez 8 asistencia jugando casi números de triple doble y ante 10 y lo que tuvo fueron 15 trapitos de punto como 5 rebotitos mira lo dejó plantado kuzma como 5 rebotitos en 33 minutos pero es que estuvo en problemas de fau o sea jugó 33 minutos y eso suena que es mucho pero nunca cogió el ritmo de juego ahí buen tripé nunca cogió ese ritmo de juego de poder jugar constante y aquí esto fue lo mejor que vimos del justo esto fue lo mejor que vimos del boler las instrucciones que en brindon bueno y un paso caruso caruso ha tenido unos playoff increíbles tiene más de 20 estilos en todo lo que va de playoff siendo el único en hacerlo en la historia viniendo del banco un dato así bien bien raro caruso no es estos típicos jugadores que les un meme y ya está no el 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 es duro o sea tenerlo en tu equipo no es una estrella ni nada pero tenerlo viniendo del banco siempre bueno bueno y un país voler no metido ni un triple y no leyendo ni le hace falta lo que tienes que seguir tirando es un estilo similar a tu en weight de marty rosa lo que tiene que hacer ir a sus hotspots y tirar la bola ya está buena ni la bola se vio diablo la tibala a mí eso fue fao la tibala milla don k robinson cuando consiguió el switch tuvimos lebrón buena creo del hasta abajo diablo pero lebrón podía brincar por lo menos hago un aguaje y bajó el momina mala caruso como si hubiese hecho algo malo buena y me y dudala gol de el púalo que es muy pequeño ahí sabes que no me molesta que mañana en este juego hace buen triple quedó solito hay que poner esta final un poco más interesante y también le pone presión al abuso y el solomón y el diablo el primer triple que veo que meten todos los players ese loco lo que eso le pone también presión a la organización de miami sin de ver si ahora en a que drag y guía de vallos jueguen jodido buen dos de lebrón a jr smith robinson de alberí liste duncan robinson está viendo un pide para no está bien difícil está bien over power buen pase y devuelve pero ahí ya todavía vi estaba jugando con cuatro favos no puede no puede conseguir esa quinta lebrón a davy tampoco más tono ver linda la huyera danny green mete esa kcp buena buen rebote dale davy haz algo buena ahí ahí vuelvan a la pelea vuelvan a la pelea ya lo lebrón a fuerza mollero buena ya tenía 18 8 rebotes y 6 asistencia buena qué lindo jugó jimmy bordel en verdad un juego bien efectivo buena defensa como quiera 40 puntos demasiado duro hizo un triple doble con 3 asistencia y los 11 rebotes también buen fake cabrón bueno fundamento fundamento matando con fundamento rondo buen pase ese es su tiro y está de 6 nada más buena o'leary como que miró pa'l lado como que le iba a pasar se la creyeron y quedó solo buen triángulo wow ah falló no ahí está wow qué lindo quedó ese triángulo pasa adelante toma creo que fuego el técnico borler en su hotspot y en el último segundo también dale 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 empújalo que tú eres más grande que él claro que sí dale buena buen estilo cuidado buena buen pullback rondo a davy ese es tu tiro buen pase como quiera pero tírala a anthony davy toma le metió cohe a diablo le rompió la cara a casey p vino al rondo y le metió senda chapa de frente cabrón de frente se la dio lebron no cree en nadie jejeje 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 Jimmy ya tenía 30 puntos ahí buena lebron es el único que salió a jugar ese día cabrón buena gente ustedes creen que adebayo y dragic jueguen para mí va a jugar la adebayo nada más lowkey yo no sé si dragic juegue porque es que la de dragic es más grave no sé ojalá jueguen los dos buen tiro moris y buen pase de lebron lebron buen pase otra vez ya porque es bien jugo moris ¿verdad? él en 10 minutos ya tenía 10 puntos y en este juego metió 19 pero en los primeros 10 minutos ya tenía 10 puntos y Kuzma también jugó excelente también metió 19 puntos Kuzma los dos metieron más que Anthony Davis eso no puede pasar eso es una vergüenza buen pase puñet diablo mano que pase lindo están haciendo Miami aquí estaba de 3 diablo lo cogió bien desprevenido yo Jimmy Ballet tiraba esa jumpa pero lo cogió durmiendo ahí está Kuzma Kuzma estaba enchufado fíjate Danny Green dos puntitos nada más eso no puede pasar él tiene que meter un poquito más Karuso metió sus 8 puntitos jugó bien este jugaron bien simplemente faltaron esos 30 puntos Anthony Davis eso fue todo eso fue todo el juego el que vendió fue Anthony Davis punto ahí está buen pase buena estaba de 7 quedando 1.15 un tiro más y es un dagger ahí está ya ya es GG necesita un triple está bien coger una jugada rápida pero no puede necesita un stop aquí no pueden no pueden dejar que la meta uuuh Favio ya es GG míralo 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 haciendo mueca como si fuera Kobe Bryant el loco ese o LeBron James cuando hace la boquita ¿qué carajo le pasa a ese chamaquito? bien crecido está bien ganaron un juego muy bien muy bien muy bien la serie se puso interés ver a Kuzma qué cabrón yo voy a coger estos dos está bien la serie se puso interesante gente me voy suscríbanse denle like al video comenten díganme qué opinan y nos vemos la próxima este fue SimCity 23 de la opinión del 23 nos vemos en el próximo video cheque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!